hola hola mis estrellas y mis estrellitas bueno feliz navidad que lo estén pasando súper bien que estén en el recalentadito y para los que ya noche buena fue ayer 24 y navidad es hoy así que muchos reciben regalitos yo les di regalitos a mis habitantes pero tuvieron fiestas trabajo cosas que hacer que no entró nadie así que estamos en sexto lugar y creo que de el triunfo de haber llegado a liga diamante se nos vino abajo mis amores se nos vino abajo terrible así que voy a llorar porque chloe ya se va y yo pues ayer también salí salí a una comida claro bonita linda y miren chloe la tengo aquí en 19 horas con el pedido 20 y ahí vamos vamos a vamos a ver el maratón les voy a mostrar cómo vamos para que vean que no les miento que es real es real 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 que estamos perdiendo miren cuánto hice o sea hice todo lo que pude me gasté todos mis diamantes acabo de abrir todos mis regalos bueno no todos pero acabo de abrir la mayoría de regalos yo tenía ocho regalos dorados y por hacer esto me gasté todos mis regalos dorados a la mayoría de regalos azules la mayoría de regalos rosas me quedaron 10 regalos simples ahorita les muestro miren aquí estamos aquí estamos bueno en quinto lugar por por la mejor por lo que hice verdad pero quinto lugar no es un buen lugar o sea como que tengo que subir un poquito más y pues pero quinto lugar nos da como estamos en liga diamante pues nos da un poquito más quinto lugar nos da dos mil diamantes pero es inevitable que vamos a bajar a liga miel de nuevo porque pues son fiestas o sea es normal y no le no voy a echar a nadie porque es normal estamos en fiestas estamos en días navideños días familiares entonces es normal todo esto nada más que se pongan las pildas mañana no en el próximo festival bueno y miren yo hice 10 tareas hice 51 copas y me gasté casi todo y ya no puedo hacer más porque ya no tengo más no sé ya no sé qué más gastar y no he repartido el premio todavía así que chicos este es el último maratón así que estén pendientes tomen foto con tomen captura de pantalla yo me quedé ups no lo puedo creer estoy en primer lugar no estoy en tercer no en primer lugar en serio estoy en primer lugar no en serio no lo creo estoy en primer lugar ups 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 pues voy a seguir haciendo copas vamos a ver qué otra tareita podemos hacer por aquí lo importante es que chloe no se vaya los de oro no porque gasto muchos diamantes yo no sé quién de ustedes gasta bastantes diamantes haciendo esas tareas de oro la verdad que gasto muchísimo y la verdad que no me apetece seguir gastando así que veamos qué podemos hacer ahí siempre busco lo que más puedo hacer pero realmente no no sé no sé ah pues sí les decía chequen su captura de pantalla de lo de sus maratones de sus chicos aquí todo tómenle captura de pantalla para que ustedes tengan todo en orden porque ya se termina el festival se termina en 15 horas y cuando se termine chao pescao todo eso va a desaparecer así que tengan captura de pantallas para cómo fueron que sus participantes sus habitantes concursaron y todo para repartir el premio que este para repartir el premio y también por si les reclaman recuerden que el premio es individual se les va a dar a ustedes si se salen del pueblo lamentablemente no lo van a recibir lo van a recibir si entran a otro pueblo pero lo dudo lo dudo mucho porque my café me ha sorprendido muchas veces en ese aspecto y yo creo que mejor no lo intenten no se salgan de un pueblo y se metan a otro en estos momentos que ya estamos a finales de de maratón vale haganme caso mis amores haganme caso porque my café no le creo ni una y bueno vamos a pasar a los comentarios para mandar unos saluditos y para leer algún un comentario que me hicieron por ahí y la verdad si me ay si me molesté un poquitín pero vamos para allá bueno aquí estamos en los comentarios el primer comentario dice yo estoy en un pueblo y me llegan a poner con pueblos de 15 habitantes bueno ese es el comentario anterior de viejito de un vídeo anterior ahí toca la ventana me dice yuli te mando un beso van rodríguez y yuli ramos un saludote y si toqué la ventana sale la manita del grinch muchas gracias por decirme porque si no me dices yo no le toco la ventana nunca entonces muchas gracias muy cierto lo que dice es todo muy caro aunque pones juegos igual no se gana casi nada al menos que inviertas dinero exacto entonces también me estaban diciendo por ahí que en island family hay también este torneos festivales así que vamos mañana vamos a jugar family island para ver de qué se trata todo esto hola lali cómo haces para ganar dinero real y poner y poderlo gastar en my cafe es una aplicación si hay una aplicación que se llama rewards me acuerdo muy bien pero ya en algún otro vídeo google google entonces ya en otro vídeo sale la aplicación aquí les voy a poner una imagen de la aplicación para que la busquen y a ver no es apta para todos los países mis amores sólo para algunos así que pruébenla chéquenla si es apta para su país y la bajan es de encuestas recuerden que esa aplicación tienen que ustedes que contestar con la verdad o si no contestan con la verdad tienen que anotar en un papelito lo que han contestado porque cuando les vuelven a preguntar lo mismo y ustedes no se acuerdan lo que contestaron el primer día entonces ya no les dan encuestas así que abusado con eso vale hay hola lali tienes mucha razón yo te apoyo gracias por el apoyo de que ya basta con my cafe se está pasando ahorita el maratón este estuvo divino porque nos dio tareas bien fuertes así con caras y todo pero también pedía 12 12 de cardamomo por 5000 copas o sea te quedas así como que perdón y cómo le hago porque para estarle cambiando al pedido no y encima le cambias al pedido te da yo tengo 60 cambios 60 cambios porque soy vip 6 tengo 60 cambios pero adivinen qué que me hace my cafe ahí le estoy pique pique dándole cambia cambia hasta que me dé hasta que me dé lo que quiero lo que estoy pidiendo y ya me quedan dos dos oportunidades y las dos oportunidades pum se me esfumaron y me tuve que esperar tres horas y así tres horas y tres horas porque ya no tenía para cambiar no 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 es una estafa eso de los cambios eh lali recíbeme en tu pueblo ya te envié solicitud mi corazón dana ya estás adentro bienvenida mi corazón hermoso lali recíbeme en tu pueblo claro que sí dana ya te recibí mi amor puedo usar el estilo inglés y love claro o sea ya cuando tú ya estás en la cumbre de tu cafetería ya no es necesario que tengas un solo estilo porque yo les recomiendo que al principio sí solo un estilo en todo para que ganen dinerico y para que aparte suban suban rapidito del nivel de porcentaje para poder ganar el dinerito para cuando pasen de nivel tengan dinerito para comprar sus maquinitas no pero ya cuando tú ya estás al 30 al nivel 30 el nivel 30 ya está en el 28 si quieres ya puedes combinar tus estilos puedes combinar como quieras yo los tengo ahorita yo tengo todos los estilos en mi cafetería porque me gusta del estilo me gusta tal las mesas de tal me gustan las sillas de tal me gustan las paredes de tal me gusta el piso entonces lo combiné y ya el que ganó ahorita el que está más alto en propina que lo tengo en 1500 de propina es el aurora boreal porque es el que más me gusta es mi favorito porque tiene azul tiene blanco que son mis colores favoritos pero el francés también tiene blanco entonces algunas cositas ahí se las robé del francés otras cositas se las robé del americano y así así que mis amores pueden combinar ya cuando ya tengan sus sus propinas bien y ya estén en un nivel en el cual ya no necesitan tener sólo un estilo vale necesito con un jersey a dos habitantes claro que sí emma claro que puedes combinar tus estilos mi amor lali te quiero la sexy yo también te quiero un besote dice es cierto lali aún no se administran bien los diamantes y especies cuando llega al festival me agarra quebrada y me toca tomar pedidos básicos y justo poner a competir entre categorías similares aunque pedimos que viva la diversidad exacto viva la diversidad pero no la injusticia o sea a ver vamos a ser justos a ver personas que no podemos pagar que no tenemos dinero real que estamos esperando las encuestas y a veces las encuestas no llegan porque no salimos a algo importante de ese tipo de encuestas es que deben de tener siempre la ubicación encendida activada cuando salgan a la calle para que así se les activen las encuestas porque así detecta que ustedes salen a la calle y les mandan encuestas que si fueron a un restaurante que si fueron a comprar que no si fueron al cine y cosas así alguien ayúdeme sobre Watson y la hipnosis no quiero pagar 500 diamantes debo adivinar cómo es el orden para que diga que ocurrió en la casa del señor cortado el orden mira ese orden yo lo tengo a ver entra a la casa sube la jecalera mira la ventana ve una sombra baja por el cobertizo de ahí persigue a la persona le dan un porrazo se desmaya el chiste es que él ve al señor cortado al señor cortado pero al final si le pegan o sea así más o menos me acuerdo yo pero de todos modos lo voy a buscar a mí y te escribo lo más breve posible corazón estoy buscando habitantes para mi pueblo se llama hello kitty café catherine corona está buscando habitantes para su pueblo así que mis amores a echarle ganas en el nivel 29 que regalos dan en el nivel 29 ahí está ve todo el ve todo lo el vídeo porque ahí sale mi corazón cristian fernando un saludo enorme hola amiga no me sales en las misiones sabes porque a mí no me salen las misiones bueno las misiones mi corazón sólo salen cuando estás en el nivel correcto o sea tienes que estar en el nivel 8 para que te empiecen a salir las misiones vale ok lali me saludas claro que sí doxi games plays te mando un saludote enorme y un abrazo y feliz navidad y venga ánimo excelente domingo para ti también lali gracias por tus consejos hay de nada y te mando un beso maricruz gracias por el saludito bendiciones y feliz navidad para ti también hay sí feliz navidad para ustedes también mis amores maricruz rifa rubis bueno el que quiera rubis mis amores el que quiera rubis con gusto pasen yo les regalo no tengo muchos pero les puedo regalar unos mil rubis mil rubis a cada uno y a la que se acaben porque ahí los tengo ahí tengo o sea parte de lo que la tesorería de lo que yo tengo tiempo de que de mi premio cuando juego el festival de mi premio ya ves que te reparten rubis y diamantes pues yo no me he repartido los rubis ahí están creo que son nueve mil que tengo no me acuerdo bien cuántos tengo así que maricruz si quieres yo te doy mis rubis nicole hola lali mi corazón un beso hola lali como consigo el cardamomo solamente con el teléfono o pidiéndosela tu líder lali puedes pasarme el inclaro que ya se lo pasé hola lali necesito tu ayuda cómo puedo ingresar a una personita cuando está expulsada en mi pueblo ah es muy fácil uno vas al correo del juego donde te llegan las notificaciones y checas si tienes todavía esa persona que te envió la invitación para ingresar a tu pueblo entras le picas y vas a su cafetería de ahí en su cafetería dice invitar al pueblo le invitas no la tienes dos vas a donde dice amigos y checa si la tienes ingresada en amigos de facebook si la tienes ingresada en amigos de facebook vas y le das clic entras a su cafetería igual lo mismo aprietas invitar al pueblo no tienes ninguna de las dos pues vas a soporte y les escribes a soporte y le dices el id el numerito de jugador se lo dices a soporte que te lo activen y en un pispás te lo activan tengo una duda es cierto que si hago mi propio pueblo y no me ven tengo que cerrarlo no tienes que cerrarlo o sea tú puedes estar dos dos semanas tres semanas sin jugar en el pueblo y no pasa nada absolutamente nada sigues jugando pero si ya pasa un tiempo considerable pues si o sea se te borra todo entonces es mejor estar jugando vaya lo hace bien muchas gracias a cock tete ok lo había hackeado y no me funcionó después si me gusta pero me quedó estancada si normalmente si muchas veces nos quedamos estancados en el juego la verdad que es terrible bueno aquí está el mensajito de brenda gonzález que me dice por favor sé más clara en lo que dices no se te entiende mucho cuando vas a explicar algo trata de que no tengas que imaginar lo que estás queriendo decir mostrarlo al tiempo y explicas ejemplo la ruleta sería más mejor que ya no sabes expresar muy bien bueno acepto que al principio cuando estuve haciendo muchos vídeos la verdad es que no sabía expresarme bien porque pues yo no nací aprendiendo esto ni tampoco tomé clases verdad y fui aprendiendo conforme me fui desenvolviendo más porque yo soy muy tímida en estas cosas entonces es como que me da un poquito pena y quería yo perder la pena y aquí estoy explicando cada vez mejor brenda así que no te preocupes ve los otros vídeos y vas a ver que fui mejorando poquito a poquito y muchas gracias por tu comentario me alegra mucho que me hayas hecho yo le dije lo siento si no te gusta pero para gustos colores ya he mejorado mucho recuerda que nadie nace sabiendo eso se lo dije yo porque si me sentí el cuando lo leí me sentí así como que agredida así como que ahí porque me estás agrediendo así no no lo no lo tomé objetivamente me entienden pero ahorita ya lo tomé objetivamente y la verdad te agradezco brenda lo siento mucho por haberte contestado así después recapacité pero ya era demasiado tarde y ella me contestó pues supongo que de la misma forma pero vos naciste hace rato me parece que no es el primer vídeo que hace posta trata de ser más clara porque no se te entiende y se y es estresante para que lo que no tiene que ver el que no lo tiene que ver agua yo le puse un corazoncito muchas grandes gracias brenda y disculpan la contestación no fue mi intención la verdad es que si estaba yo así cuando se te cruza el cable y lees algo que no te agrada y bueno eso es todo emma me dice que si se puede unir a mi pueblo claro que sí el estilo love da más propina que cualquier otro no el que da más propina cuando estás iniciando es el francés mis amores el francés y de ahí el americano cualquiera de esos dos pues les dan muchas propinas porque son los más caros y de ahí sigue el aurora boreal el love a no me falta un bueno pues ahí siguen los demás bueno mis amores esto es todo por hoy espero que les guste el vídeo espero que les haya explicado lo mejor posible y espero que me comprendan y me entiendan a la perfección y cualquier cosa pues pregunten y si me y si les contesto directa así sin escala discúlpenme a veces también soy ser humano y se me cruzan los cables así y pues lo siento mucho los quiero mucho los quiero ver felices y que el universo y todos los llene de positividad y que sean muy felices sonrían mis amores